Central Termoeléctrica Punta Catalina presenta APP Costa Caribe del Banco Popular presenta Orange presenta Juan Carlos Pichardo Espérate, espérate, ¿cómo es? ¿Está más delgadito? No, no, pero esto es una librita nada más todavía Una semana Yo pensé que de repente te vamos a ver Ya, no, todavía No es magia, no es magia tampoco Pero ahí vamos, ahí vamos En tres meses vamos a ver el cambio Bueno, ya en un mes se puede ver el cambio ¿Por qué someterte a este tipo de cirugía? Bueno, yo entiendo que salud Algo que, bueno, he dicho también De que Juan Carlos Pichardo Quizá no esperar a los 30 años Llegar a los 30 años, me faltan poquitos ya ¿Tú tienes menos de 30 años? 27 cumplí ahora en julio O sea que yo soy más vieja que tú Bueno, no vamos a decir más vieja, más adulta ¿Más adulta que tú? Claro que sí Oh my God Entonces, tú sabes que después de los 30 Las cosas se van complicando con la salud Y yo entiendo que también llevo una vida muy agitada En cuanto a trabajo, gracias a Dios Y es algo que yo no quería como que eso me afectara La salud, tener colesterol alto, los triglicéridos De tener que quizá someterme a una fatiga por trabajo Que me ha dado también que no descanso en un momento determinado Y bueno, ya yo decidí hacer este proceso Este proceso quirúrgico De poder someterme a una cirugía bariátrica De poder tener salud también para poder hacer mi trabajo Eso es lo que yo entiendo y en eso me baso No fue algo de emergencia que tuve que hacer tampoco No es como que tuvieron que salir huyendo conmigo Pero algunos síntomas uno va presentando De que tiene que hacerlo lo más rápido posible Yo bajaba, libra subía, bajaba subía Y ya uno dice, no, vámonos por aquí Que no es la decisión más fácil Yo ya te iba a preguntar Y esa era mi próxima pregunta Pero la salud primero, evidentemente ¿Qué cosas así ha tenido que someterte? ¿O qué ha sido? ¿Qué cosas han sido lo más difícil? Ya tras este proceso Tal vez el ejercicio, el cerrar Hay que controlar la boca también ¿Qué es lo más difícil para ti? Yo entiendo que lo más difícil a veces Del ser humano es manejar la ansiedad Y con esto, de este proceso No he sentido ningún tipo de impulso De que me siento ansioso Quizás la primera semana Esta que ha sido solamente líquidos De que no manejo carbohidratos En esta semana Y algo de que sí, el ser humano Necesita los carbohidratos Y eso te pone un poco Que te cambie el humor Que tú más o menos que la casa Que tú no quieres O sea, necesitas ver diferentes escenarios Pero yo entiendo que todo esto Lo he manejado Me estoy disfrutando el proceso día a día Quiero decirte que esto ha sido realmente Que yo pensé que era mucho más complicado Pero yo me siento muy bien con el proceso Y sobre todo con la evolución Que voy teniendo a diario Qué bueno También está tu compañero Ay, ay, ay Se me fue el nombre José Dí que José Guillermo iba a decir Luis José Germán Que de repente El cambio fue Fue bastante drástico ¿Veremos de repente A un Juan Carlos Pichardo así? Sí ¿El final va a ser así? Sí, es que sí Para allá que yo voy No es que yo voy a rebajar 50 libras solamente Y entiendo que al igual que Luis José Germán El talento está ahí O sea, a Luis José Germán No se le fue el talento Como dicen Ah, tú vas a perder la gracia Eso se ha cuestionado ¿Te han cuestionado por eso? No, es que yo no En ningún momento He basado mi talento en la gordura O sea, son Quizás la garganta Si me hubiesen operado la garganta Yo te digo Quizás se me vaya la gracia Porque las imitaciones No las voy a poder hacer igual Pero quizás imitar 36 voces Musicalizar shows Hacer un show con una banda de 12 músicos Venderle un show de entretenimiento realmente a la gente Yo entiendo que la gente No necesariamente necesita verme gordo o flaco Sino que necesita un buen contenido Y esto también es lo que pasa Bueno, Luis José Germán Que vemos a Luis José Germán Y lo tenemos ahí Dando también un buen contenido de humor Trabajando en Chevere Night Trabajando en Los Temores Siendo también representante de marca Que realmente eso es lo que uno busca Al final de la jornada Poder llevarle un buen entretenimiento a la gente Vamos a conocer algunos síntomas Que te dicen que usted está resacado Lo primero cuando alguien lo saluda a usted Con buen ánimo Y usted le contesta como bajito ¿Qué es lo que ven? Pues nada, muchísimas gracias Un placer conversar contigo en estos minutitos Bueno, gracias a Luminaria Siempre por también estar al pendiente De lo que va pasando en la carrera No solo de mí Sino de todos los talentos dominicanos No arroz, no pan, ¿qué más? Eso me sirve a mí también No de nada APP Costa Caribe del Banco Popular presentó Orange presentó Central Termoeléctrica Punta Catalina presentó Y también está en el vídeo de la jornada